Voy a... 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 no Oh, Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Oh, oh, Jenny Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpa eres tú El amor está así, no se puede saber cómo llega El amor está así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Oh, 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 Jenny Tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Oh, 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 Jenny Si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo No, 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 no 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 Ya sabes que lo he시는 dagegen Tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor. Oh, Jenny, mira lo que ha pasado, estoy enamorado, la culpa me di tú. Oh, el amor es así, no se puede saber cómo llega, el amor es así, no se puede saber dónde está. Ahora falta saber si me quieren igual, porque sabe que yo ya te quiero, necesito saber si me quieren como te quiero yo. Jenny, oh, Jenny, oh, Jenny, oh, Jenny, oh, Jenny, ay, Jenny, como ya acabando. No, 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 no Gracias.